Tiro libre que corresponde al Carbonero, está Teránza para entrar ese balón con pierna zurda. Está con pierna derecha también para buscar Urreta Vizcaya. Cinco hombres pone Peñarol dentro del área que defiende Sergio Rosete. Va a venir el centro, viene el centro Urreta Vizcaya, ha pasado el cabezazo, está gol. Gol, GOOOOOOOL FORMILIANO, GOOOOOOOL. Gol, GOOOOOOOL. De Peñarol, por Viliano, aviso por 1, aviso por 2, en la tercera se elevó más alto que todo el fondo de Nacional. Parieta el zurdo, al palo más lejos de Rosete que se estiró y no llegó. Un centro medido, ganando en el área de enfrente, apareció el Tito Formiliano. Fabricio Formiliano el gol, Peñarol 1, Nacional 0 en el Clásico del Intermedio. Pega primero el Carmonero. Lo primero es lo primero. Un centro de pase fantástico de Urreta. Notable el centro de pase. Allí aparece solo la distracción, durmiendo la siesta, lo que les decía en el comentario previo. El Rafa García cuánto tiempo hacía que no jugaba de zaguero. Lo pierde también Matías Laborda y ahí aparece Formiliano el Tito, el zaguero goleador para abrir la cuenta en una fórmula histórica de Peñarol. Centro al área y ahí apareció Formiliano para abrir la cuenta, por eso gana el Mancha. Somos la red deportiva del fútbol como nunca antes, lo escuchaste. La tiene Peñarol, línea de fondo, la pelota atrás, arremate, está gol. ¡Gol Terán! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Gol Terán, 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 Terán! ¡David, David, David! ¡El goleador de la era! ¡De Mario Saralé y Peñarol, David Terán! Aprovechó el lateral, el equipo carbonero. En la línea de fondo buscando el pase atrás. Y se generó el espacio David Terán para meter esa pelota al fondo de la red. Pero como gana increíble la línea de fondo, Torres puede girar el cebolla y Terán la manda al fondo de la red. Peñarol 2, nacional 0 a los 38 minutos de este primer tiempo. En 10 minutos, el carbonero quiere quedarse con el clásico. Sí, apareció Peñarol, más con corazón. Y ahí, a puro corazón, le mete una bocha fantástica a Terán, durmiendo la siesta. El fondo nacional. Te lo dije cuando armaron la constitución del equipo nacional. Que los centrales, los centrales se iban a perder porque el Rafa García hacía muchísimo que no jugaba de zaguero. Y perdieron nuevamente la referencia, nuevamente el Rafa García. Pierde a Terán, aparece Terán y la manda a guardar y esto empieza a sentenciarse. ¡Qué golazo metió ese jugador! Seguro juega en el mejor, el mejor origen de automóviles, nuestra mejor marca. Es su preferencia, Joaquín Suárez, 767. Gana Peñarol, Peñarol 2, Nacional 0. Gole de Formigliano y Teránce. Va Nacional por el descuento, el remate. ¡Está a gol! ¡Gol! ¡Gol Neves! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol Neves, 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 Neves. Estaba desaparecido el volante. No le llegaba el balón. En un centro larga, la pelota hacia atrás. Y la suerte, en ese remate que juega a favor del número 8. Se llenó el botín derecho. Rosa en un hombre. Y le cambia la trayectoria a Dawson. Se mete contra el palo derecho. Llega el descuento justo de Nacional. A los 41 del primer tiempo. Ahora en el campeón del siglo. Peñarol 2. Nacional 1. ¡Gabriel Neves, el gol! En el peor momento de Nacional. Cuando Nacional hacía agua por todos lados. Cuando Nacional era un colador, aparece Neves. Claro, si no podemos generar, tenemos que rematar. Y hay que pegarle. Y hay que pegarle de afuera del área. Y ahí apareció, en una de las variantes que tiene Nacional. En otro de los argumentos que tiene Nacional, Gabriel Neves. Que le pega bien de afuera. Que tiene la suerte que siempre tenés que tener. Pero tenés que ayudarla. Rosa en el defensa de Peñarol. Un autogol. Lo desvía. Y ahora pierde lo que es la dirección de lo que pensaba Kevin Dawson. Y por eso Nacional descuenta cuando no lo merecía. Somos la red deportiva. La primera cadena deportiva de Radio del País. Pita el árbitro Pablo Jiménez. Viene Nacional por el empate. Línea de fondo. Larga está. Gol. Gol. Santiago Rodríguez. Gol. 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 De Nacional. Santiago. Santiago Rodríguez. El envío largo. Movieron desde la mitad de la cancha el pelotazo para que corra el chorri. Por el sector surdo. Línea de fondo. El centro. Atrás. Más vivo que todos. Despierto apareció Santiago Rodríguez. La mandó al fondo de la red. Nacional desde el vestuario. Nacional en 30 segundos del segundo tiempo. Empata el partido del campeón del siglo. Por el intermedio. 2020. 2020. Ahora Peñarol 2. Nacional 2 en el campeón del siglo. Santiago Rodríguez. Y le dije distracción. Y le dije distracción. Es la que tuvo ahora Peñarol. Y le dije dormir la siesta. Y es lo que estaba haciendo ahora Peñarol. Y usted me quiere vender que no vale nada. Por favor. Aquí está la demostración. Nacional entró con otra actitud. Porque hubo un rezongo. Hubo un rezongo en la mitad de la cancha. Le dijo muchacho. Es el clásico. No es un partido más. Y ahí entró Nacional con otra actitud. Y puso las cosas en su lugar. Y quiere seguir de largo. Va Bergesio. Dentro de larga. Lo traban justo. Ve Rivera. Buscan otra vez a Torres dentro del área. Penal. 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 Pita Pablo Jiménez. Penal. 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 Pita el árbitro Pablo Jiménez. Cuando corría Torres dentro del área. Cuando punteó el balón. Va al piso el 10 de Peñarol. Y el árbitro. Que venía detrás de la jugada. Pita Penal. Señala. El punto de sentencia. Toda tuya. Talo. Toda tuya. Es Penal. Lo lleva. Lo lleva puesto. El jugador de Nacional lo lleva puesto. Es Penal. Por donde se lo mire. Es Penal. Creo que es de... De la borda. De la borda, ¿no? Sí. De la borda. La borda. El central. De la borda. Es Penal. Facundo Torres fue imparable. Intratable. Muy buen clásico. Desde que se fue feliz. Y te decía. Los mejores minutos de Facundo Torres. Somos la red deportiva. El fútbol como nunca. Lo escuchó. Penal para Peñarol. Peñarol para Peñarol. Va a hablar Jiménez. Con Roger. Dice todo fuera del área. Habla Pablo Jiménez. Peñarol por ponerse en ventaja. Va a dar la orden el árbitro del partido. Le va a prender Agustín Álvarez. Es el encargado de rematar. Le dice el árbitro que acomode otra vez el balón. Agustín Álvarez acomoda el esférico. Le dice ahí está bien. Está en el punto penal. Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos de carrera. Se para el borde del área mayor. Va a dar la orden el árbitro del partido. Álvarez Jiménez. Sergio Roset. Dice el duelo. Va a la orden el árbitro. Va Álvarez Jiménez. Llegó. Remató. Roset. Agüelpan. Gol. 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 De Peñarol. Agüel. Pan el gol. Taparroce del penal. Y en el rebote aparece más rápido que todos. El 45 a los 43 del segundo tiempo. Para mandar al fondo de la red. Peñarol 3. Nacional 2. Definición del clásico del intermedio. Pongan la emoción a este superclásico. Peñarol en el campeón del siglo. Estrenó el pelado goleador. Lo esperaron. Antecedentes buenos tenía. Y precisamente aparece en el momento que Peñarol más lo necesitaba. Luego de la tapada de Magistral. ¿No? Qué bien que tapa. Qué bien que tapa Roset. Y después aparece Nahuel Pan. Para mandarla a guardar. Y darle la victoria a Peñarol. Somos la red deportiva. El fútbol. Como nunca lo escuchó. Somos la red deportiva. La primera cadena deportiva de radio del país. Entramos a jugar los últimos 60 segundos. Y ahora qué pasa. Hay tarjeta amarilla para quién. En el banco de Peñarol parece. Nacional para hacer una variante. Y hay tarjeta amarilla también para el banco de Nacional. Se calentó Reta Vizcaya. Fue el amonestado en el banco. Se calentó el ambiente en el cierre del clásico. Porque Nacional reclamaba invasión de Nahuel Pan. Queda la duda si hubo o no adelantamiento de Roset. Para mí claro adelantamiento de Roset a la hora de tapar el penal. Y ahora todas de ustedes. Claro, claro. Está adelantado. Dos pasos por lo menos. Está adelantado Roset. Pero no saca el pie de la línea. Y eso es la otra. Entonces para mí no hay adelantamiento. Y ahora en el gol de Nahuel Pan. Está adelantado Nahuel Pan y Jacob. Los dos entran antes que llegue el remate. Correcto. Entonces. Todas de ustedes. Lo que quieran. Pero hay adelantamiento o no. Entraron los dos. ¿Debieron entrar o no? Para mí no, vos sabés. Para mí es rápido Nahuel Pan. Es demasiado rápido Nahuel Pan. Pero está claro ahí en la imagen. Pero para mí no. Para mí no. Para mí no. Para mí después. Hay que ver cuando. Después. Del remate. En el momento del remate. No llegó el remate Tano. No viste que no remató. Y están los dos con un paso adentro. Para mí no. Para mí está en la misma línea. ¿Qué querés que te diga? Yo lo veo de la misma línea. Pero no hay de la misma línea Tano. Están adentro del área. Están adentro del área. No se puede discutir eso. Están adentro del área. Polémica. En el penal. No hay polémica. Claro. El penal de la borda. Sobre Facundo Torra. ¿A quién va a echar ahora? Va a echar a alguien. Falce. Llama a alguien del banco y dice. Usted afuera. Echó a alguien. ¿A quién? ¿Al ayudante? Alguien del cuerpo técnico de Peñarol. Echó falce. Ahí lo echaron. No sé quién es. Pero lo echaron. Uno menos en el banco de Peñarol. Todo esto es porque no lo pateó Teranz. Se hubieran evitado todas las discusiones del partido. No lo sabemos. No lo sabemos. Creo que en el minuto que estaba no era para el Botija patearlo. Felicito Agustín Álvarez. No, no. No felicito. Está perfecto. Para mí remató bien. Digo, es una taja penales. Estando Teranz. Es una taja penales. Era Teranz el pateador de Peñarol. Pero quizá no estaba con confianza, Mario. Y después de la... Sí, esa que siempre la remata. No estaba con confianza. En la jugada anterior mismo. No estaba con confianza cuando le da el pase a Novalpán y no define él. Está bien, está bien. Para mí demasiada responsabilidad. Va Nacional por el empate. Al piso Torres. Al piso el jugador del partido para Peñarol. Que es Facundo Torres. ¿Quién entró al campo de juego? Entró alguien al campo de juego. ¿A atender a quién? A David Teranz. Que es el que está sentido. Va al piso David Teranz. Sentido el delantero de Peñarol. Noventa y tres minutos tenemos de tiempo corrido. Ya se jugaron tres de los AES que dio el árbitro Pablo Jiménez. Alexis, te doy la derecha. O sea, para mí no. Te soy bien franco. Yo me muero con la mía. Pero digo, ante el resto que me dice que sí. Los propios compañeros. Bueno, te doy la derecha. Digo que hay invasión de Novalpán. Para mí... Es que era muy claro. Bueno, está bien. Pero para mí no había... ¿Qué querés que te diga? No, no. La jugada no había. Pero bueno, te doy la derecha. Te doy la derecha. Pero el tema de la derecha. Me ratifico, o sea, vos. Principalmente... Cuando me equivoco, me equivoco. Perdón. Pero no por nosotros. Sino por la gente que está escuchando la radio que no tiene la chance de verlo como lo vemos nosotros. ¿Y la cuota de quién es responsabilidad? ¿Del árbitro con el línea que está parado? ¿A cuánto? ¿Es compartido el error? Es muy... Sí, sí. ¿Es compartido? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Entre el árbitro y el línea que está parado? Además, en todo caso, es culpa del árbitro que es el que tiene que controlar eso. Porque el línea está controlando el guarda... Al golero. Perfecto. Te llevo a la derecha. O sea, doble error de los jueces. Tiro libre para Nacional. Le pegó el choro y se cierra. El cabezazo ya come. ¡Está Downson! ¡Dowson, Downson, Downson, Downson! Y ahora peñaron de contra. En el mano a mano corre Torres. ¡Escapa Torres! Está el cuarto. ¡Va Torres! Lo tala de atrás y lo tiene que expulsar a Neves. Roja directa para Neves. Se la enganchó. Se la mostró Torres. Y no le quedó otra a Neves. Como último hombre, era esperar el mano a mano de Torres. Y Roset lo taló de atrás. Pero se salvó Peñarol en el anterior. Lo tuvo Nacional. Lo tuvo Sacoblo. ¡Tapo Dawson! Sí, fenomenal el Kevin Dawson, ¿no? Y después criminal. Criminal lo de Neves, ¿no? Criminal porque está la integridad física de un colega. De un compañero de trabajo. No puede ir nunca. Sí, mirá. Pero es criminal. Cuando más lo veo. Pero cada vez que lo veo es más criminal. Se tira con las dos piernas. Realmente es criminal la falta de Miguel. ¿Cómo se tiró? Por favor. Por favor. Lo tiró para quebrarlo. Lo tiró para quebrarlo. Esto es Roja directo y con antecedentes. Penal. Tiro libre. ¿Se acuerda una jugada al revés? El clásico de dos a dos. Sí, exacto. El Kili González contra Papelito. Lo levantó en la pata. Que después de esa jugada... Bueno, y ahora hay problemas en la tribuna. Entre la gente de Nacional y la gente de Peñarol es increíble. Y usted me hablaba de que... Tiro. ¿Cómo es? ¿Me dijo? ¿Me evaluaba? ¿Cómo me dijo? ¿Que era por la papa frita? ¿Cómo me dijo? Tiro libre para Peñarol. Va el remate de Torres a la barrera. Y el lío en la tribuna cuando hay 20 calabos. Le dije que era vida o muerte. ¿Qué le dije? No va a importar un clásico. Pero escúcheme. Si por un amistoso, que esto no es amistoso, esto es oficial. Por un amistoso, por un amistoso, ¿eh? Por un amistoso, echaron técnico. Imagínese por un partido oficial. Y esto es oficial. ¿Es la vida o las muertes? No, ponga. No sea grosero. ¿Es la vida o la muerte? ¿Es plata o aquello? Está bien. Me quedo con plata o mierda, pero no nunca es la vida o la muerte en un partido de fútbol. La tiene Álvarez. Escapa Álvarez. Pedía falta. Dice que no. El árbitro que siga, siga. Tiempo cumplido con los seis que dio Pablo Jiménez. ¿Dará alguno más o no? Lo cierto es que Nacional tuvo la chance del empate. Mete en un centro largo. Dawson en dos tiempos. Se queda con ese balón en el campeón del siglo. Se quedará con la victoria Dawson. Dawson sacará el guardameta, pitará el final Pablo Jiménez. Saca Dawson. Jiménez en el círculo central. Dice que siga, siga. Le gustó el partido al árbitro. Pablo Jiménez. Mira el cronómetro. Allá se paró también al borde del área Rubén Paz para decir que se termina. Que la saque larga. Le pide a Picarés. El árbitro que mira, se sentó después de 90 minutos. Mario Saralegui dijo, andá vos, me siento yo acá en el banco. Está así, Giordano se mete prácticamente dentro del campo de juego. La tranquilidad de un psicólogo, Mario Saralegui. El árbitro Pablo Jiménez. Levanta los brazos al cielo. Señala el círculo central y dice que esta historia se ha terminado. El clásico del intermedio lo ganó Peñarol en el campeón del siglo. Peñarol 3, Nacional 2 y ahora incidentes. Y ahora incidentes. Incidentes no, batalla campal. No, no. Ay, mire lo que es esto. Es una batalla campal. Hay más de lo que quieren separar. Tampoco vamos a hacer que esto es un lío tremendo. Pero los hechos están a la cuenta. ¿Cómo vas a decir que no pasa nada? Mirá lo que está pasando. Se terminó, se terminó. Y es una batalla campal. Hay empujones para separar. Ahí está. Se terminó. Se terminó. Batalla campal es cuando salían corriendo y se tiraban de cabeza dentro del túnel. Se terminó, se terminó. Se calentó el ambiente al final. Ganó Peñarol. No importaba nada, ¿no? No importaba nada este clásico. No, sea más. Y ahora, ¿qué arreglamos? ¿Qué arreglamos ahora? ¿Qué arreglamos con el resultado del clásico? Ganó Mariolo. Eso en Peñarol. Y se acabó una hegemonía nacional en clásico. En los últimos tiempos. Los tres clásicos del año pasado. Victoria al intermedio y la final del uruguayo. El empate en el centenario por la apertura. Ahora Peñarol quiebra. El empate ese pasa a sumarse a Peñarol. Por algo comenzó. A alguien fueron a buscar. Eso seguro. Ahí está su amigo. Fabián Larri. Estoy al lado también. Saludando a los hombres nacional. Se van yendo. Es lo más experiente. Lo cierto es que el clásico nos regaló cinco goles. Tano. Cinco goles en un clásico. Y Nahuel Pan vino para hacer goles. Le dieron unos minutos y la mandó a guardar. No le puede pedir más. Se va a Nacional rumbo a Camarines. Ya se ganó el corazón del hincha Peñarol. Treza va a hablar con alguien. Siguen hablando los de Nacional. Y ahora sí, Tano. Ahora sí le doy la derecha a usted. Le estoy diciendo. No, no. Pero es lo que pasó. Y ahora le doy la derecha. Y Cogo también va a hablar. Y allá van los jugadores. Treza es el que está más sacado. Treza es el que está más sacado. Los de seguridad de Nacional. Va también la seguridad de Peñarol. Y allá están dentro. Esto pasa en Camarines. Miren, lo estamos viendo nosotros porque está en la tele. Y está la seguridad de Peñarol. Tratando que la gente Nacional vaya a Camarines. Lo que no puede pasar es que se agarren entre los seguridades. No, no, por supuesto. Allá voló. Ahí se arma un lío bárbaro. Voló una botella. Va Ruglio que está ahí. Que está oficiando ya como primer partido clásico. Bueno, Ruglio sabe cómo es estar en la Aster. Así que tiene que poner un poquito de calma. Está Giordano, ¿no? Y ahí Giordano es el que está tratando de meter tranquilidad. Pasó el Rafa García también. Creo que los más expedientes tratan de contener. También Alonso. La gente de Peñarol todavía, digo los jugadores, se quedaron en la cancha. Esto pasa entre los jugadores de Nacional y con alguien de Peñarol. Pero Nacional tiene que pensar que le queda la final del intermedio. No puede sacar más roja. Nacional tiene una final por el intermedio. Tiene que pensar en ese partido ahora. Ya Neve no puede estar en la partida, ¿no? No, no, por eso. Neve ya no. Por eso. Mirá que baja para Nacional en la final del intermedio. Bueno, parece que se va solucionando el tema en Camarines, en el vestuario. Ahí está lo que está pasando, reiteramos, en Camarines. A Jorge Luis Monzón, que es el que cubre Peñarol. Dale. Jorge, Jorge, Jorge. Bueno. Bueno, la alegría, la alegría a todos acá, en el palco oficial de dirigentes. Una locura cómo se festejó este clásico por parte de la dirigencia de Peñarol. Peñarol que sucede para ganar, pero que termina conquistando un clásico histórico, ¿verdad? Sí, Jorge, pero andá, andá allí abajo porque hay incidentes, ¿eh? No, no paró, ¿eh? Y las imágenes son elocuentes en la televisión, allí abajo, en lo que es vestuarios, así que te voy a pedir que, a ver si podés bajar y cubrir todo eso porque... Va ingresando Peñarol ahora. Va ingresando Peñarol. Rumbo a Camarines, que van a pasar por el área común, donde estaba, donde recién hubo incidentes, y ahora seguramente van a tratar de que Peñarol se vaya rápido a su vestuario. Bueno, ahí está, se va la gente de Peñarol, tratan de que vayan rápido al vestuario, que no se quede nadie en esa zona en común, que tienen, que pasan los dos cuando salen del vestuario, desembocan en ese hall, digamos, previo a la cancha. Los árbitros no estaban ahí, los que sí estaban eran las cámaras. Mirá a Rublio cómo lo abraza a Dawson, que es el gran responsable al final de que no lo empaten, que no lo empaten. Pero además, en la repetición... Es la última, ¿no? En la última, en la última carga nacional. No es que Dawson... Tengo la Pitu, tengo la Pitu, vamos con la Pitu. Pitu, hay serios incidentes, ¿por dónde andás? Estamos en zona de palcos, hubo una revuelta importante en lo que es adentro de la cancha, como ya ustedes seguramente lo han relatado. Sí, en el vestuario, Pitu, en el vestuario, el problema es que está en el vestuario ahora. Ah, bien, no tenemos acceso en este momento, así que vamos a intentar acercarnos lo más posible para llevarles a ustedes lo que está ocurriendo, ¿sí? Muy bien, muy bien, seguimos canal abierto, Pitu. Tenemos a Jorge López Monzón por otro lado. Jorge, ¿por dónde andás? Yo estoy a nivel de tribuna, estamos aquí, la policía no lo deja pasar. Estoy desgraciado de los dirigentes y lo único que se ve desde este lugar donde yo estoy son gritos, saludos entre los dirigentes, nada más. Bueno... Y aquí, a nivel de cancha y a nivel de tribuna, está todo muy tranquilo, la gente está festejando. Bien, el que fue a saludar a Cajelmacher fue Alonso, que lo salvó a Cajelmacher. Pero después algo habló, y para mí el tema estaba con la gente nacional, con la seguridad de Peñarol, y no tanto entre jugadores, que fue el tema. Algo de eso, por lo menos, deja entrever con la Guardia Republicana, que se paró ahí, en el túnel que va hacia el vestuario nacional. Lo cierto es que el clima terminó calentito en este clásico, como era de suponerse con ese resultado que se termina dando con la victoria de Peñarol, de la manera que se dio. Y ahí estamos en su unión ambiente de lo que está pasando en el campeón del siglo. Tano, cinco goles, decía, en un partido clásico. A veces vemos partidos clásicos que no pasan absolutamente nada, cero a cero, tristes, aburridos. Último 3 a 2 dirigía el Polilla da Silva. Jugaba Salayeta, Carlos Núñez y Antonio Pacheco. Un saludo para Fabián Machado, dice, en su día de cumpleaños le regalaron la victoria. Bueno, cumplieron, cumplieron. Él dijo que 2 a 1 se le pasaron un poquito, 3 a 2, terminó. Pero ganó Peñarol este clásico del intermedio, que va a tener a Nacional como finalista del mismo, frente a Wanderes. Esa será la final del intermedio, que irá el próximo fin de semana. Nacional, con esta sobrecarga de partidos, tendrá que enfrentar a River Argentino por la Copa Libertadores y la final el domingo. Le voy a pedir a Mario que vaya preparando la tabla, porque Peñarol se acerca al segundo de la tabla anual. Le descuenta a Nacional 3 puntos en la tabla anual, le descuenta a Nacional y se queda muy cerca. Vamos con el sonido de la televisión a ver qué tenemos. También nadie quiere hablar, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con... Contador, contador. A ver, dale, dale, dale.